El Ucheban Les Telerécords presenta Ad Vésperas, de Marco Mencoboni, leído por Ernesto Arias. Descubrió el mar siendo ya mayor en su primera noche de travesía entre España e Italia, cuando decidió dejar atrás las ásperas tierras de Toledo por la ciudad del Papa, Roma. Esa primera noche en el mar le abría las puertas de un mundo aún desconocido. Suspendido entre el cielo y tierra, se veía solo en la inmensidad de la naturaleza y en la contemplación de todos sus movimientos. El conjunto de esos ritmos maravillosos era la esencia de la pureza, la misma que él buscaba en su arte, la música. En la oscuridad de la noche y con los oídos tendidos al cielo, había de escuchar un día el sonido de las esferas. Esa dulce sinfonía que las estrellas y los planetas producían al rozarse y acariciarse unos contra otros en el universo. Los años que pasó en Roma estuvieron colmados de gloria para Diego Ortiz. Su fama de virtuoso traspasó las murallas de la ciudad y sus libros sobre el modo de tocar la viguela de arco o viola llegaron hasta Venecia y cruzaron los Alpes. Un día de primavera de 1552 le llegó una misiva con el sello real. Era el rey de España en persona, Carlos V, quien se la remetía. La misiva contenía un libro y un pliego. Nicolai Copernici Torinensis de Revolutionibus Orbium Celestium estaba escrito en la primera página del libro y en el pliego iba la petición de que viajara a Nápoles para hacer revivir la capilla real de música. Ese volumen había de modificar la idea que del universo se tenía desde hacía muchos siglos y aquella carta cambiaría la vida de Diego Ortiz que a la sazón contaba 30 años. El Magister Musiches de la Capilla Real Diego Ortiz no encontró en toda Nápoles más que un lugar que le pudiese devolver la emoción de aquella primera noche en medio del mar, la punta de la isla de Castel de Lobo. Estar allí era para él como navegar por mar abierto y todas las noches de luna nueva acudía a aquel punto después de las vísperas. Con sus propias manos dispuso un asiento desde el que el mirar el cielo a la vez que escuchaba el sonido del mar. Obedeciendo a un pequeño rito siempre idéntico se liberaba de la espada y tendía lleno de fe el oído hacia el cielo. En ese estado de contemplación permanecía largas horas hasta que sentía que resonaba muy fuerte en su interior la perfecta armonía de la inmensidad. Solo entonces se levantaba y subía a la pequeña capilla del castillo donde siempre quedaba depositada una de sus violas. En ese estado tocaba y cantaba hasta el agotamiento como si hubiese querido transformar en música la gracia que lo colmaba. Ese era su modo de rezarle a Dios. ¡Gracias! 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 La noche sin luna del viernes 9 de mayo de 1567 fue diferente de las otras porque al llegar vio en su asiento un hombre tendido con la mirada perdida en las alturas. El relámpago de una espada desenvainada brilló en el aire y el desconocido asustado se levantó de golpe. Era un joven napolitano que amaba contemplar las estrellas motivo por el cual había llegado a nado hasta la punta del castel de Lobo. Evitó verse ensartado nombrando a Júpiter que estaba bien visible y reluciente hacia el sur muy bajo en el horizonte. Bastaron esas pocas palabras para que el acero volviera a su vaina y para que desapareciesen la sospecha y el miedo. Tras la publicación de su Musices Liber Primus Diego Ortiz se convenció de que corría un peligro constante porque en este libro había ofendido y atacado a los músicos napolitanos. Pero no receló de aquel joven que amaba las estrellas y hablaba con él de astronomía, aritmética, geometría y música. Antes de que el sol saliese hablaron del sonido de las esferas y el joven dijo entonces que si Platón y Dante hubiesen conocido el canto de Camila Espósito lo habrían juzgado más hermoso que la música misma del universo. Ortiz sintió curiosidad y preguntó dónde se podía escuchar ese canto y el joven napolitano le explicó que Camila Espósito cantaba en la víspera del domingo en la iglesia del Anunciato. Este templo era regido por Doménico Danola el músico napolitano que transformaba a los niños abandonados en cantores e instrumentistas. Y se hablaba de ejecuciones con cientos de músicos que conmovían los sentimientos y elevaban las almas más dolientes hasta las alturas de la beatitud. La música no hace milagros pensó Ortiz. El muchacho se ofreció acompañarlo a la Anunciata para la víspera del siguiente domingo y el magíster aceptó. Iría disfrazado sin armas y sin escolta de soldados que lo protegiese. Apenas se veían algunos rizos de su barba crespa bajo la amplia capucha de fraile que le cubría el rostro cuando sus servidores lo vieron marchar a pie engullido por el fragor de las oscuras, estrechas y bulliciosas calles de Nápoles. El muchacho de las estrellas lo esperaba puntual fuera de la iglesia. El sol acababa de ponerse. Entraron. La iglesia estaba abarrotada y el celebrante y el celebrante entonó el Deus Inadiutorium. Al que respondieron los monjes situados en el ábside. De la dulzura del sonido que estaba escuchando el magíster imaginó qué diferente sería oír el resto de la música que era tan distinta a lo que él estaba acostumbrado y sintió un escalofrío de miedo. Los salmos eran recitados con fiereza por un grupo de cantores que rodeaban el fascístol. Cuando entonaron el gloria el magíster levantó los ojos hasta el punto más alto de la cúpula hacia la cual los cantores llenos de fe levantaban los brazos invocando la misericordia de Dios. El magíster nunca había oído nada semejante un vendaval de música lo aturdía y embriagaba ráfagas de sonidos semejantes al viento soplaban muy fuerte en su cara Fue tras el concitébor entonado en quintas paralelas cuando sucedió el milagro porque la polifonía se ejecutó de una manera que nunca habría podido imaginar algunas voces llegaban al mismo tiempo desde todos los rincones de la iglesia pero al volverse a buscar su origen no había huella de personas que estuviesen cantando en aquel momento. La melodía del alma Redemptoris Mater cantada para una única voz de soprano brotó neta en el aire por encima de las otras voces y el joven napolitano hizo una señal al maestro esa era la voz de Camila Espósito. cantaba con entonación perfecta y su timbre era excepcional si insistía en el agudo dulcificaba su color y brillaba como la plata pero cuando descendía al grave oscurecía su sonido y resonaba fuerte con un color de bronce Diego no conseguía averiguar de dónde procedía esa voz que parecía haber quebrado el techo y llegar directamente desde las alturas del paraíso. Entre los pasajes de las largas notas del canto fermo gorjeaba largo rato como si quisiera dibujar con la voz en el aire. Tal era la música que el magíster había despreciado públicamente pero ahora que se veía inmerso en ella sólo tenía un pensamiento saber qué forma adoptaría su música si fuera cantada de ese modo. que la música o el etcétera del foro que el mundo se veía y la música y la música sonido que el futuro que el futuro se veía Amén. Ese deseo duró solo un instante. Cuando todos comenzaron a cantar alto el tenor del motete, sintió que presionaban con fuerza la capucha del sallo contra su rostro. Se vio empujado hacia atrás y la masa del sonido que lo circundaba hizo inútil cualquier intento suyo de pedir ayuda. Se lo llevaron de allí en volandas, pasando por callejas repletas de gente hacia lo que sentía que iba a ser el final de su vida. El joven que amaba las estrellas había sido un cebo. Se vio en una gran sala vacía, solo, esperando. Al cabo de unas horas entraron seis hombres velados, de blanco, y con ellos las notas de una villanela cantada por una voz inconfundible. Camila Espósito estaba allí. Le fue explicado el motivo de su condena a muerte. Un grupo de soldados españoles habían raptado a una joven napolitana y abusado de ella en el interior de los cuartieri. Y uno de esos desalmados era él, el magíster. De nada le valieron mil intentos de rechazar tal infamia. El canto se acercó hasta poder sentir su respiración tras la puerta. Luego se vio el rostro de Camila Espósito. La belleza de sus rasgos no conseguía ocultar la rabia y el desprecio con que se acercó al magíster, cantando empio cor, cruda, pollia. Un semitono descendente, cantado de pecho, trataba de alcanzar el profundo corazón del magíster, como si la música tuviese en ese momento el poder de matar. Y luego desapareció. La sociedad por la afinación del gusto musical era la cárcel de Ortiz. Un lugar donde la música era usual, por lo que no le fue negado poder contar con un instrumento para sus rezos. Le llevaron una viola contralto, que afinó con cuidado y luego comenzó a tocar. La música lo salvó. Tocó y cantó toda la noche, igual que solía hacer en la pequeña capilla del Castel de Lobo. Entonaba con el instrumento la melodía de un motete, como el Salve Regina o el Alma Redemptoris, y realizaba luego cánones con la voz y disminuciones con el instrumento. El edificio resonó hasta el alba con sus contrapuntos, y todos los músicos que en él se encontraban permanecieron despiertos para escuchar la maravilla de su arte. Durmió sin embargo Camila Espósito, y fue ella quien ordenó que lo liberaran a la mañana siguiente. En el sueño, acunada por la música, se le apareció la cara de una mujer que apretaba en la mano la mitad de una moneda napolitana. La otra mitad la tenía ella, atada a la muñeca derecha desde que su madre la había abandonado, envuelta en unos trapos verdes en el torno de la nunciata. Encontrar aquella media moneda era el sueño con que vivía a diario. La música de la noche le había dado una esperanza. Era para ella una señal del destino. Dieron al magíster ropa limpia, y no hubo necesidad de palabras. Se inclinaron ante él y ante su música, y lo acompañaron hasta el Palacio Real, seguros de que volvería un día para llevarlos a todos a la cárcel. Regresó en efecto, pero con un regalo y una solicitud. Como regalo llevaba el Musiches Liber Primus, y la solicitud era que se uniesen a él en la Capilla Real para cantar y tocar en la Víspera Solemne de la Cartuja de San Marino en presencia del Virrey de España. La celebración tuvo lugar el 11 de noviembre de 1567, y comenzó cuando uno de los cartujos golpeó muy fuerte haciéndole resonar un pétalo de la flor de piedra negra de la Capilla de San Juan Batista. Luego, sobre aquel tono, Camila Espósito entonó el Dissit Dominus. Todos empezaron a cantar. Rodio, Danola, Valente, Dentiche y el magíster Diego Ortiz. Cantaban y tocaban en torno al gran fascistol de madera de San Martino. Por primera vez, Nápoles y España unían sus voces en un único canto, y aquel era el mayor milagro de Camila Espósito. Otro milagro más íntimo y profundo estaba a punto de suceder. Sobre las palabras Mater del Benedicta Echelorum, la joven napolitana sintió que se le escurría de la muñeca su media moneda. Esta rebotó dos veces para ir a detenerse a los pies de una monja que rezaba de rodillas tras el altar, y allí quedó, de canto en el suelo, entre las celdillas de la reja de mármol que se abría ante la cámara de resonancia del coro. Camila dejó de cantar y corrió a recogerla. Y en ese mismo instante, la mano blanca y cálida de la monja abandonó la oración y se extendió hacia el suelo. Ambas manos se tocaron. La joven alzó los ojos y vio reflejarse en su rostro el de la mujer que se le había aparecido en sueños. Igual que en aquella noche ya lejana, la música de Diego Ortiz resonaba en el aire en torno a ella. Nadie supo nunca por qué aquella noche Camila Espósito dejó de cantar de repente. Ni siquiera el magíster, que al final de la víspera escuchaba fascinado la perfecta armonía con que concluía su salverrellina a cinco voces. Arriba, en el cielo, brillaba Venus y hacia el sur se veía la luna alta también en el horizonte. Orión y Sirio serían en breve tiempo dueños de la noche y Júpiter estaba a punto de surgir. Pero lo que iba apagándose poco a poco ante él eso era el sonido de las esferas. ¡Gracias por ver el video! Habéis escuchado Ad Vésperas, de Marco Mencoboni, leído por Ernesto Arias.